Muy bien, nos hemos hecho un mensaje solamente para... ¿Sale ahí? ¿Sale? ¿La voz de Sansa? Sí. Este no, para un poquito. Así que el mensaje va a decir para los uruguayos de Milán. Para los uruguayos del norte. Para los uruguayos en Italia. ¿El signo se llama Uruguayos en Italia? Para los uruguayos en Italia. Bueno, para todos los uruguayos que viven en Italia, es un gran gusto y un gran honor poder dirigirme a usted. La verdad es que como Vicepresidente de la República, siempre tuve esta inquietud de que cada vez que me tocaba organizar una misión oficial, siempre le pedía a nuestros embajadores que organizaran una reunión con los uruguayos para poder intercambiar ideas, sentimientos, efectos por ellos. Cuando el gobierno está terminando, me voy con un gratísimo recuerdo de la colectividad uruguaya en el mundo entero. El gobierno ha dejado, por cierto, a un país siempre, por sus vesticios, sus errores muy grandes. Y los exhorto a que sigan juntándose, a que sigan bien santo y soñando con el país. Y que nos van a asistir el deseo que ustedes quieran, y a poder volver. Creo que en este periodo además hemos empezado una estampa en donde intentamos juntarlos a través de este Parlamento de Inglaterra. Queda mucho por hacer, pero justo es poderlos hacer. En vivo, un cariñoso abrazo, un gran abrazo. Y deseo a todos, como no puede ser de otra manera en este momento. Muchas felicidades, de Navidad, de nuevo. Muchas felicidades personales para ustedes y para todos. ¡Aquí me da mucho! Muchas gracias. 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 Gracias.